Siento como me voy hundiendo En un reloj de arena La esperanza que se aleja A una isla de sien La luz en tu pecho Un cuchillo en mis venas Saber que estás lejos Y querer sentirte cerca Te perdí Te perdí sin darme cuenta Que estabas a mi lado Y no me daba cuenta Te perdí Te perdí sin darme cuenta Que estabas a mi lado Y no me daba cuenta Como un castillo en el cielo La mentira perfecta Que me traje la tierra En esta mañana negra Los días se temen Las heridas abiertas Romperse por dentro Vivir una muerte lenta Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Sin darme cuenta Que estabas a mi lado Y no me daba cuenta Te perdí Te perdí Sin darme cuenta Que estabas a mi lado Y no me daba cuenta 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 Te perdí Te perdí Sin darme cuenta Que estabas a mi lado Y no me daba cuenta Y no me daba cuenta Te perdí Te perdí Sin darme cuenta Que estabas a mi lado Y no me daba cuenta Para ti Chiquitita Chiquitita Vándalo Chiquitita 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 Gracias por ver el video.